5 autos cagones que llegan en 2019 Auto cagón Dícese de un vehículo que es lanzado al mercado Con deficiencias de diseño, mecánica Carga un precio muy alto para lo que es O simplemente no da la talla para con sus competidores en diferentes aspectos Y busca encontrar idiotas que lo consideren comprable Y así meterle el fisting a un puñado de infelices ignorantes Hoy caballeros repasaremos y por ende advertiremos Sobre los autos nuevos cagones que llegarán este 2019 a Latinoamérica Así que luego no podrán decir que nadie les ha admitido Número 5 Volkswagen T-Cross Los europeos y su ropa apretadita de diseñador tendrán el T-Roc Una versión a precio razonable del sobrevalorado 1.0 Turbo Audi Q2 Mientras tanto en Latinoamérica nos encontraremos con un tamal con ruedas De producción brasileña Que obviamente no cargará ningún sofisticado y de última generación motor turbo En su lugar llevará un 1.6 litros de la era de las cavernas Con solo 110 caballos de fuerza Pero eso no es todo ¡Esperen! Nosotros no merecemos mucha atención en equipamiento Así que el T-Cross no vendrá a Latinoamérica en tracción integral Así es, este mamarracho pretendiente de crossover Ni siquiera tendrá la opción de ser con all-wheel drive Solo vendrá en tracción delantera Pero la verdadera razón por la que lo encontraremos en este ranking Es que la T-Cross, según la prensa especializada de varios países latinoamericanos Se colocaría en la cima de la categoría de precio del segmento crossover Para ser ligeramente más cara que la rapidísima y eficiente CX-3 de Mazda, por ejemplo O que la super rendidora y barata Honda WRB La T-Cross se considera competidor pero será más caro Teniendo argumentos mecánicos claramente inferiores Antiguos y en mi opinión insultantes Para un público que parece olvidado y enviado al conformismo por la marca alemana últimamente Número 4 Hyundai Elantra 2019 ¿Qué pasó Hyundai? Casi parece como si te esforzaras por hacer que este auto cada vez sea más desagradable a nivel diseño Hablemos sin pelos en la lengua, ¿ok? El Elantra 2010 gustó mucho a los guachiturros del mundo Por su diseño estrafalario, supuestamente deportivo, lleno de curvas Fue un éxito entre ese público pero luego lo hicieron más europeo por decirlo de alguna manera Y claramente la cosa no mejoró a nivel ventas Entonces, ¿por qué ahora se ve casi como un diseño nacido en Tokio y no regresa a lo que era originalmente? En mi opinión Hyundai pierde identidad con facilidad Creo que eres como el Brian que nació de tez color puerta y cabello oscuro Y se maquilla y pinta el pelo amarillo para que crean que su apellido no se pronuncia Mamali Sino Mayman Muy aparte de esto, el equipamiento no ha mejorado realmente La performance seguirá siendo la misma con opciones de motor 1.6 litros y 2 litros Según tu país, sin inyección directa obviamente y nada de turbos Pero a precios que compiten con autos como el Mazda 3 y Toyota Corolla No tiene ningún sentido, no tiene lugar en este mundo Y por ende, en mi opinión, nadie lo debería comprar Número 3, Renault Sandero ¿Hay mucho que decir sobre esta mierda de auto? No, ¿verdad? Bueno, pues te cuento que es lo mismo de siempre Para 2019, Renault te anuncia otro facelift para el Sandero y seguirá siendo un auto de plástico gordamente cortado Ah, pero con faros LED, ojo eh ¡Qué basura de auto! Simplemente un vómito con las mismas opciones de motor que en algunos países de Latinoamérica Aún incluyen un 1.6 litros de 8 válvulas y menos de 100 caballos de fuerza Una vergüenza, pero una vergüenza que existe, así que estás advertido Número 2, Nissan Kicks 2019 No, no es una réplica de los peores autos del 2018 Eso es lo que Nissan tendrá un facelift para esta porquería sobrevalorada El Versa caro con suspensión alta recibirá un ligero cambio estético exterior Y obviamente no harán nada sobre las constantes quejas por la motorización Y ajustarán el precio que claramente es muy alto en mi opinión Para hacer un Versa con la suspensión alta y pantalla táctil en el tablero En serio estoy a punto de vomitar, damas y caballeros Este ranking ha sido el más difícil y retador para mi ánimo Que he tenido que hacer hasta ahorita en toda la historia del dios de los autos ¡Uf! Número 1 DS3 Crossback Ah, esperen, ya pasó, ya pasó El DS3 Crossback Carajo Tengo que terminar con esta mierda Sufriré cáncer al ojo y una úlcera El DS3 era lo único bueno que DS tenía Ahora lo convertirán en un crossover O sea, le colocarán cuatro plásticos a los lados Alzarán la suspensión, aumentarán el peso Pero obviamente utilizarán el mismo motorcito de la época de las cavernas De casi 160 caballos de fuerza Ah, pero espera Claro que todo eso hará que suba el precio Y pagarás más por un auto que se ve espantoso Y es más pesado así que consume más Y pasa de ser ligeramente veloz a ser lento Punto Buen trabajo DS En serio, nunca creí que podrías pasar de ser una marca Donde casi todos tus autos aspirantes a premium son una mierda Al convertirte en una marca donde todos tus autos pseudo premium Efectivamente Son una mierda en mi opinión Y ahora opinas tú ¿Qué otros autos que llegarán en 2019 Crees que son una mierda? Haznos saber tu opinión en los comentarios Suscríbete si te ha gustado este video Rata traicionera infeliz Colgamos tres videos por semana Síguenos también en Instagram Para tener acceso al contenido exclusivo Que no compartimos ni en Facebook ni en Youtube Sobre todo lo increíble del mundo motor Al mejor estilo Verás Espectacular Y que no tiene comparación Del Dios de los Autos Muchas gracias por seguirnos Yo soy José Miguel Calderón Y manténganse enganchados al contenido Del Dios de los Autos Teo Teo Gracias por ver el video.